Mariel, felicitaciones. Hiciste una gran pelea. Primer punto para el Almagro, para Rindy. Bueno, contame un poquito qué sensaciones sentís. Igual, la verdad, cuando sentíme acompañado por toda la piscina, desde una pelea enorme, no venía peleando desde hace tres meses. Digo, yo creí que no iba a pelear más en el año y se me dio esto. Siempre tengo una sonrisa porque esto me hace muy feliz y siento contento. ¡Facobi! ¡Amaísta! ¿Lo conocías a tu rival? No, iba a pelear con otro, pero no vino y terminó peleando con este chile. No lo conocí. Felicidades, suerte. Felicitaciones, mucha suerte. Gracias. Vale. Hola. ¡Facobi! 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 75 es la que te volví a poner ¿Cuántos tenían eso? ¿Vamos y todo bien? Creo que sí Sí, 75 ¿Segundo está afuera? Creo que sí ¿Verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No... 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 ¡No...! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vajổi! ¡Vamos lo que vamos! ¡Dile feo! Quedate ahí sentado Quedate ahí sentado